esta canción que vamos a aprender ahora eso es un himno en este instrumento y en cualquiera casi que es lo que siempre se aprende de primero, es como lo más básico pero en el caso de la flauta por todas las notas que vamos a utilizar no es tan básico pueda que la melodía sea muy básica pero todas las posiciones que requiere no es tan básico pero ya este punto en donde estamos seguramente que lo vamos a poder hacer solamente vamos a aprender de más el do grave vamos a aprender entonces a diferenciar tenemos el do agudo, o sea el do que suena arriba con esta posición el segundo orificio y tapando atrás pero también tenemos el do grave, ese que es el do y lo hacemos tapando absolutamente todos los orificios, el de atrás también y recordemos lo que les adelantaba en la lección anterior toca soplar muy muy suave toca muy suavecito casi que rompemos esa regla que les decía al principio que debe haber una buena presión de aire que si se soplaba muy suavecito el sonido iba a ser muy blandengue pero esta es la excepción a la regla el do y el re hay que soplarlos muy muy suave por supuesto un sonido fluido, llamémoslo constante pero muy suave ese es el do ¿qué canción es? pues hombre, nada más y nada menos que cumpleaños feliz eso no podía faltar ¿listos? empezamos primera frase do, do, re, do, fa, mi ¿ok? segunda frase muy parecido do, do, re, do solo que ahora hacemos sol, fa bien oído esta tercera frase a lo que se viene es un brinco de do a do del do grave al do agudo son dos do graves y uno agudo do, do, do do, do, do ¿sí? entonces aquí hay varias cosas primero pues estamos hablando de todos los dedos puestos en los orificios con un dedito que se nos abra un poquito se nos va al piso la nota vamos a hacer el ejercicio mira, aquí hay un pedacito que destapé pero con ese dedo mal posicionado se nos fue la nota al piso entonces primero eso segundo, tener en cuenta la presión de aire muy bajita pero después vamos a pasar al do agudo que ahí sí podemos mandar la presión de aire bien entonces hay que jugar con todos esos conceptos ¿vale? es algo a ser como los dos soplidos primeros muy suaves pero ya pasamos al do agudo normal ¿bien? ¿cómo dice la tercera frase? ahora sí do, 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 la, fa, fa, mi, re y vamos a terminar esta cuarta frase dice si bemol ¿lo recuerdan? si, si, la, fa, sol, fa lo toco completo uy, eso pasa cuando no tenemos los orificios todos muy bien tapados ahora sí vamos cumpleaños feliz ya pueden lucirse en la casa cada vez que alguien esté cumpleaños ustedes sacan su flauta y ah, yo toco el cumpleaños ¿bien? pues bien hasta el momento hemos tenido un avance grandísimo ya conocemos do, re, mi, fa, sol, la, si, do hasta el re agudo ¿bien? y una nota adicional que es el fa sostenido una alterada vamos a hacer una escala de do a do ¿bien? algo que no había querido decirles hasta el momento porque no quería que lo aprendieran de esa manera es que si ustedes ven si ustedes saben el orden de las notas como nos lo enseñan en el colegio do, re, mi, fa, sol, la, si, do ¿sí? lo pueden aplicar aquí ¿cómo? partiendo de tapar todos los orificios e ir avanzando con las notas mira do, re, mi, fa, sol, la, y si van en orden do, re, mi, fa, sol, la, si pero no quería que lo aprendieran de esta manera porque cuando estemos tocando una canción leyendo las notas de una canción pues nos vamos a empezar el fa do, re, mi, fa la, do, re, mi, fa, sol, la no, no podemos hacer eso es mejor irlas aprendiendo de a poco y ya sabemos fa pum ya sabemos la posición la ya sabemos la posición re ya sabemos la posición es mucho más fácil ¿ok? bien a este punto creo que ya estamos preparados para meternos en cosas un poquito más complicadas pero más interesantes vamos y les digo que se viene que se viene bien